muy buenas gente estamos ya aquí con los sugo fest son que van saliendo para el sugo fest de derroto a kainu así que vamos a ver ya tengo chivado quiénes van a ser lo que los que salen raro porque salen dos islas hay veces que nos ponen bueno son tres fases en la fase 2 un personaje y la fase 3 otro personaje pero ahora nos lo han separado en dos o sea aquí va a salir un personaje y en otra isla otro mejor porque son más recompensas y más gemas son dos gemas en vez de una y pues bueno si tenemos muchísima suerte y vacaraz nos dobla la recompensa dos veces aquí dos veces la otra pues mira muchísimo mejor aquí nos encontramos a kobe que es fighter driven 4 de combo 4 slots 2024 de vida 1151 de ataque y 414 de rcv la habilidad de capitán bustear ataque de todos por 2.5 después del segundo perfect y por 3.5 después del quinto perfect de de capitán estado está original pero no es nada del otro mundo y el especial es algo nuevo que dice si la vida está por encima de 3000 elimina el debuff de no curarte es decir lo que hace en el raid de a kainu que no nos podemos curar pues eso él lo quita y recupera por 13 su rcv así que bueno no está mal es un personaje bastante interesante y que querríamos tener pues para posiblemente no sé si algún coliseo hacen esa misma habilidad que a kainu pero imagino que más adelante sacarán más cosas así así que este kobe puede venir bien para equipos driven fighter o lo que queráis lo podéis meter en cualquier lado porque puede ir también en un equipo doble en el si lo que queréis es precisamente eso quitar el debuff de no curarte y vamos a hablar ahora de del otro personaje que está súper súper bien es guard que nos va a salir aquí voy a ir comentando lo powerhouse free spirit str 5 de combo 4 slots recordamos que tiene versión farmeable lo cual es muy vasto que tenga cuatro slots 2110 de vida 1474 de ataque altísimo pero súper alto el ataque está súper bien 290 de rcv habilidad de capitán también original usted al ataque de los str y los ps y por 2.5 bueno la sailor usted a la vida de todos los personajes por 75 sea nos sube 75 de vida a todos hoy está muy bien y el especial hace por 30 su ataque en daño fijo a todos los enemigos que va a ignorar tanto barreras como lo que sea vale va a meter el pin el piñotazo ahí a a lo bruto del aire un turno a todos los enemigos bien y reduce la defensa de todos los enemigos un 80 por ciento por un turno está muy muy bien este personaje así que si os toca ya sabéis tenéis hay una bestia parda que no os lo vais a creer así que nada eso espero que os toquen os toquen estos personajes si tiráis yo no sé si si tiraré yo diría que no pero bueno espero que eso un saludo chavales y no me doblaba gran nada me cago